¿Qué onda? Aquí les habla su camarada del Tower. En esta ocasión les vengo a presentar un nuevo juego para mí. Se llama Clash of the Kings. Como pueden ver este es el tutorial, acabo de empezarlo. Solamente quiero observar como es esto. Aquí podemos ver que esta un mini menú aquí en la parte derecha superior. Podemos cancelar el chat, cambiar el lenguaje, el sonido, la música y para hacer grande la pantalla. En lenguajes pues tenemos variedad de lenguajes, español, inglés, japonés, coreano, chino, de todo. Hasta francés, no sé, alemán, ¿quién habla alemán? Pues que lo pongan alemán. Pero bueno, yo lo voy a dejar en inglés. Ok, vamos a ver. Mmm... Cosas que hacer. Acabo de hacer algo del tutorial. Pero... No sé. Se ve interesante y a la vez un poco medio raro. Pero vamos a ver de que me esta pidiendo que le haga clic al castillo. Y... Pues vamos a ver que nos dicen. Ok... Quiere que lo haga más grande. Pues lo hacemos más grande, vamos a ver. Ahora lo están construyendo. Como pueden ver mis shalanes están en chinga dándole al castillo. Ah, aquí está la asombra de un dragón. Que no me dejan ver, pero... Sé que ahí va. Ok... ¿Esto qué es? Un perro acostado en una silla. Ah, no, no me interesa la verdad, eso fue el dragón, esto sí, en construcción, ok, que más, aquí está un barco, ok, la construcción va a estar lista en menos de cuatro minutos, a ver qué pasa, ok, listo, ¿me pide algo más?, creo que no, bueno, aquí están las caballerizas o el establo, aquí es donde tenemos a los soldados, me está pidiendo que construya algo aquí, vamos a ver qué pide el colegio, quien quiera la escuela en vacaciones, pero vamos a ver, ahí está, dice que gratis, gratis, tú sabes, mexicano, todo gratis, ok, hay muchos signos que pueden ser estudios en la escuela, es importante que se vea la gente rápida, ok, quiere que le haga clic aquí, vamos a ver, aquí, y ahora cerrar, pues, quiere que ahora vaya a mis soldados, ok, este tiene un trinche, vamos a darle mejor, pero bueno, aquí dice free, pero vamos a darle gratis, vamos a darle gratis, ok, hay un trinche, Ahí está. Ahora hay que ir para abajo, tal vez. Vamos a ver. Una casa de acampar para los militares. Gratis? Gratis. Listo. Ahora, ¿dónde está? Acá arriba. Ahora quiere que haga... Oh, un asta de banderas. Vamos a ver. Vamos a ponerla. Gratis, gratis. Ok. Quiere que lo suba de nivel. Lo subimos. Gratis? Gratis. Oh, mi Lord. Oh, si, como no. No. Si, como no? No digo que es. There are so many normal quests that I need your attention. Ok. Quiere que le haga clic aquí. Normal quests are here. Complete them to receive beautiful rewards. Ok. Aquí es donde podemos empezar a las misiones. Aquí ya tenemos una successful. Vamos a reclamar nuestras recompensas. No se que más. 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 Ah. Ok. Más. 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 Ok. Ahora. Pues parece que es de aquí en adelante ya. Ah. Aquí están. Ahora las puertas. Estas. Aquí es que seamos de nivel aparte. La subimos. Ah. Gratis. 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 Oh. El castillo 3. Subirlo 3 de nivel. Lo subimos. Que ya no salió gratis. Ahora me espero. Ok. Pues parece que de aquí en adelante ya todo es lo mismo. Entonces. Subimos de nivel. El castillo. La plaza. La caverna donde van a tomar. Los donde se entran los soldados. Los caballos. La entrada al castillo. La torre. La torre. La torre está cerrada. El migador. El migador. El migador. El migador está cerrado. Y aquí son campos que pueden construir uno. La escuela. Los campos de siembra. La tienda militar. Y. Este dragón. Quiero ver que es este dragón. Más adelante lo veremos. Bueno. Estos por ahí. Hasta la próxima. Se despide su amigo Tower. Hasta la próxima.